Bate 1 a 1 en el grupo 5, el campeón boliviano con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. 23 minutos, Sergio Joao, el brasileño pone en ventaja al equipo conducido por Carlos Truco. En el Félix Capriles de Cochabamba. La presencia de Julio Zamora, de Sosani y de Porcel, el ex-Banfield en el conjunto colombiano. Por el lado de la formación ecuatoriana, Ezequiel Maggiolo, el ex-Tigre. El empate a los 36 minutos, Pérez cierra el marcador 1 a 1 entre Wilterman y la Liga Deportiva Universitaria. Universitaria de Quito.